Hemos tenido como consecuencia el derribo de seis árboles, cinco en Santa Tecla. Y un séptimo árbol en el Parque Centenario fue derribado este jueves al mediodía por las fuertes ráfagas de viento. Comandos de salvamento y miembros de la Policía Nacional Civil llegaron a la zona para realizar las tareas de remoción de escombros. Pudimos constatar que era un árbol entre 15 a 20 metros de altura, de bastantes proporciones y dejando como resultado tres personas lesionadas, leves, atendidas acá en el lugar. Los fuertes vientos que afectan al país también provocó un incendio en el departamento de Santa Ana, por lo cual el director Jorge Melentes pidió más cuidado en este tema. Mientras haya viento es importantísimo que no se queme basura, mucho menos que se haga fuego en la zona rural. Además dijo que los fuertes vientos disminuirán a partir de mañana, pero afirmó que para lunes o martes de la próxima semana se espera un fenómeno similar. Para El Noticiero, Alejandro Hernández.